¿Y qué cosas le gustan a Taehyun de BTS? Sus pasatiempos favoritos. ¿Alguna vez te preguntaste cómo es un día normal de la vida de B? Seguramente sus planes estarían ir al edificio de Hype, trabajar en música o practicar con sus compañeros de Bangtan, pero su amor por la música y los escenarios no es lo único que le encanta a este chico. Hay muchas actividades que pueden hacerse presentes cuando el cantante tiene tiempo libre y también algunos hábitos que ahora disfruta. Por eso hoy te contaremos lo que hace feliz al idol más allá de su carrera en el K-pop. A Bill le gusta coleccionar artículos de moda, suele comprar prendas de ropa, accesorios y joyería, así que debe ser un ambiente de shopping, pero con un buen gusto cada adquisición seguramente es un acierto para su guardarropa. Además de la música, este artista de beat hit está muy interesado en otro tipo de arte, por lo que se ha involucrado en ellos aprendiendo nuevas técnicas que le encantan, no solo ver sino también desarrollar por sí mismo. A Taehyun le gusta tomar fotos y pintar, pero además es fan de ir a las galerías de arte y apreciar el trabajo hecho por otros, así que podemos considerar que sus hobbies son en general actividades tranquilas y que le ayudan a relajarse. Otra cosa que el idol disfruta es pasar tiempo con su mascota, un pequeño perro llamado Jontan que además de cautivar el corazón de Bee, también enamoró a los Army.